Y para no seguir abonando entonces el tema de la violencia, con más violencia, simplemente decirle a los muchachos del rojinegro.com Ah, usted quería decir algo. Que estuvieron, claro, estuvieron manteniendo un diálogo poco fraterno, podríamos decir, vía Twitter. Cibernético. Cibernético, claro, vía Twitter, hablo por mí en esto, tengo acá impreso toda la discusión que tuvimos, digamos, virtual, con los distintos chicos, discusión que a mí me halaga, me encanta, me encanta porque habla de la democracia justamente en la cual vivimos. Simplemente aclararles, estas imágenes que estamos viendo las tomamos cuando en su momento autoconvocados, ahí vemos la bandera de hecho, se agolpaba de a poco, de a poco, primero eran 10, 20, 30, después la verdad que fueron decenas y cientos que llevaron a la gestión que está actualmente al frente de Lentía Rojinegra, y que hacían sus marchas en Moreno y Córdoba a las 19 horas, de hecho hay un corto, un cortometraje que tiene ese nombre, que después se hicieron los chicos con el compilado de esas marchas, y la cual, Cable Hogar, a través de sus equipos, las cubrió, yo no diría todas, un 90%. Son testigos los chicos que acá han estado en edición. ¿Por qué dice eso usted? Digo esto porque, justamente, parte de la discusión tiene que ver con estas cuestiones, con acusaciones de serlo anti-López o a favor de López, o quién es de López, quién es de anti-López, chicos, miremos para adelante, yo si me vieron, y hablo por mí en esto, si me vieron en este programa, en los clásicos del fútbol, o en cualquier otro programa, pero este tiene que ver con el fútbol y por eso hago mención de nuestro programa, si me vieron a opinar de López, saben muy bien qué opino, de la era de Eduardo J. López, y cómo estoy en contra de lo que es el autoritarismo que él ejerció en los últimos años, porque al principio fue elegido por los socios, pero después se quedó en el trono como si fuera un rey monártico. Pero pregunto esto, ¿qué pasa? ¿A usted le dicen o le mencionan? Yo, no sé, para mí todo lo que está dentro de una computadora es virtual y es inexistente. Por eso le pregunto a usted, porque yo no lo sé. Hacen mención a este programa, a que usted es lopista, y que yo nunca lo contradije, cosa que es totalmente mentira. Voy a pedir algo, voy a pedir algo, y se los voy a decir nuevamente, no sé quiénes son, yo no ingreso a la computadora, para mí es todo virtual, para mí vale el mano a mano, el estar de frente con una persona, y el diálogo democrático. Yo sigo expresando lo que expresé el primer día, y no lo defiendo de Eduardo López, y cometí un montón de errores en la vida social, pero la vida futbolística está a tres o cuatro escalones por sobre esta comisión directiva. Y es mi opinión, y lo voy a seguir defendiendo en cuanto a la parte futbolística. Ahora bien, yo le pregunto a usted, Carolina, porque lo hablamos antes o durante el corte, ¿alguna vez a usted se le censuró? No, por eso. Usted puede decir la verdad siempre y lo que quiso. Y hemos discrepado, ¿sí o no? Hemos discrepado miles de veces y vamos a seguir discrepando. Todos los integrantes de este programa. La gente mira pero no sabe ver. Evidentemente. No sabe. No son inteligentes. Evidentemente. Este para mí es un escenario que muestra lo que es la real democracia de opinión. Él opina una cosa, yo opino otra. Fernando, Eduardo y Ricardo también opinan cosas distintas. Y eso es lo interesante, lo nutrido de un tema. Que cada uno tiene su propia postura. Entonces, muchachos, a discutir a otra parte. A engendrar violencia a otra parte. Y voy a cerrar con esto. Les voy a enseñar algo. Porque les voy a dar una pequeña clase de periodismo. A todos esos que opinan y no saben ni escribir. Porque no saben escribir. Yo le hice una nota a Eduardo López en el año 2008. Y se la haría nuevamente. Y el ABC del periodismo es justamente eso. Hacer la nota con quien sea. Y si yo hubiese tenido la suerte de hacerle una nota. Porque hubiese sido otro tipo de periodista. A Jorge Rafael Videla se lo hubiese hecho. A Hitler lo mismo. A Dios y al diablo. Eso que quede muy en claro. Porque es el ABC del periodista. Cuando Sergio Laflor hizo la nota a Eduardo López. Salió publicada no solamente en la ciudad de Rosario. Sino en todo el país y en el exterior. Porque nadie le decía una nota. Ni podía hacerse la de Eduardo López. Y quiero aclarar algo. Eduardo López es muy vivo. Y muchos creen que yo le dejé la pelota picando para que él concretase goles. Y él es muy vivo en sus respuestas. Y contestó muy bien. Entonces el que está de este lado, por ser periodista, no quiere decir que sea más inteligente que el entrevistado. ¿Está claro? Se lo dejo para todos, para que cada uno lo tome y lo analice. ¿Está claro? Pero yo a ustedes no los hostilizo, ni los molesto, ni los trato mal. Nada más que decir. ¿Nos vamos? Viva la libertad y la democracia. Claro que sí. Ahí está. Vamos, Che. Nos vamos. Nos vamos. Bueno. No, 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 no.